¡Vala! ¡Vala! Lo que ha bajado de arriba. Lo que ha bajado del cielo. Señoras y señores, una artista extremeña de su tierra. De la tuya, de la suya. La mía no, yo vengo de más lejos. Con todos ustedes, recibamos con un fuerte aplauso a su paisana, ¡Olga Calle! Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Dicen que por las noches nomás se deriva en puro llorar Dicen que no comía, nomás se deriva en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, genia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de pan en pan Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Las piedras jamás Palomas acaban a saber De amores Las piedras jamás 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 Amén. 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 Amén.